Bueno, ya estamos de regreso y se comunicó Eduardo Díaz para comentarnos que hay una oportunidad para que trabajen los ex pepenadores de esta asociación, de esta cooperativa en empresas industriales. Dice que los va a contactar, que bueno, muy bien. Yo ya voy a otros temas. El cine de los 70 en México, La Década Prodigiosa, es un libro de Fabián Polanco, quien se encuentra en la línea telefónica, quien nos recuerda, pues de mi generación sobre todo, qué pasó en México en los 70. Había de todo, desde luego, el cine de Ficheras, ya había pasado el cine de El Santo y Lucha Libre, ya había pasado la época de oro, pero también se empezaban a producir películas distintas en ese momento. Fabián, yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, saludos y pues gracias por el espacio. Bueno, pues para platicar de este libro, ¿está recién saliendo al mercado cine mexicano de los 70, La Década Prodigiosa? Sí, así es. Este es un libro que reúne una serie de testimonios con luminarias y directores que forjaron el cine mexicano en la década del 70, que de hecho, como usted lo comentaba hace un momento, pues es una de las etapas más importantes dentro de la historia del cine contemporáneo en nuestro país, después de la época dorada del cine. A raíz de este cine que se realiza en la década del 70, pues es que podemos darnos cuenta, conocer el cine que tenemos hoy día en cartelera, aunque ya no tiene pues tanta potencia como en ese entonces, ¿no? Bueno, incluso como distribución, los cines mexicanos tienen una importante presencia en la cartelera que hoy vemos apabullada por, sobre todo el cine de Hollywood, ¿no? Así es, hoy día pues es por cuestiones de mercadotecnia y de dinero, más que nada, pues es que estamos atiborrados de propuestas extranjeras, pero en ese entonces pues había también una buena cantidad de películas mexicanas en cartelera, que de hecho también le comento que estaba igual que como hoy la industria del cine en ese entonces, ¿eh? De hecho, lo que sucede en la década del 70 es que se abre el banco cinematográfico y existe la posibilidad de que se dé el acceso a nuevos directores jóvenes que de años atrás que ya han entrado a la industria y es a partir de la década del 70 en el sexenio de Luis Echeverría, de 1970 a 1976, que se le permite ya al cine hacer nuevas propuestas. Fabián, me parece que, y a ver, a lo mejor yo me equivoco, pero corrígeme tú por favor, había un doble ingrediente político, Echeverría quería manejar una apertura después de lo que había pasado con su antecesor y del alejamiento de la cúpula política de las nuevas generaciones, sobre todo nuevas generaciones más educadas. Así es. Y también estaba el tema muy concretito de que pues un familiar de Echeverría, que era Rodolfo Echeverría, había sido hombre de cine, ¿no? Exacto. De hecho, por esa razón es que se da esa apertura dentro de los medios. Entonces, le da chance a su hermano, a Rodolfo Echeverría o Rodolfo Landa, que era el nombre artístico del actor, y él es el que se encarga justo pues de hacer ese manejo y esa serie de negociaciones, por así decirlo, para poder dar acceso a nuevos directores. De hecho, en ese momento, del 70 al 76, es que se empieza a hacer un cine un poco más real y un poco más directo. De hecho, estaba muy influenciado por la nueva ola francesa en ese entonces y los argumentos de las películas pues estaban abordando temáticas más de la vida real, por así decirlo. De hecho, pues tenemos el acceso de directores nuevos en ese entonces, como Alfredo Joshkowicz, como Felipe Casals, como Jaime Humberto Hermosillo, también Sergio Olhovich y este también actor que es Gabriel Retes, perdón, Gabriel Retes. Entonces, a la par de ellos, hay otros directores nuevos que son los que empiezan a hacer ese tipo de cine más, de revelaciones, más directo, perdón, hacia el público. Y tenemos títulos como Las Poquianches, El Castillo de la Pureza, El Cumpleaños del Perro, este, todo, varios títulos. Había apertura, una cierta apertura, pues muy vinculada, pero no política, ninguno de estas películas tocaba temas políticos, ahí todavía había un tabú. Era tabú el tema político, pero se le daba así como que un brochecito, por así decirlo, y no era algo tan directo, pero era parte de esa apertura que se da dentro del cine. A raíz de esas realizaciones, pues es que hay películas y nombres que empiezan a trascender fronteras, se lleva el cine a Europa, a Latinoamérica, a Estados Unidos, y es cuando se empieza a llamar ahora sí un nuevo cine mexicano. De hecho, el concepto del nuevo cine mexicano nace justo en la década del 70, de 1970 a 1976, porque justo el cine de ese entonces viene a romper con el género que había antecedido, pues que era el melodrama y las comedias rancheras y pues todo ese tipo de cine anterior, como cuando los hijos se van, queda así como que un poco más de melodrama, ¿no? Sí, cuando mucho Mauricio Garcés quizás o las películas de rock and roll. Oye, ¿y cómo embona aquí el tema de las ficheras, el cine de ficheras, que hoy veo que también está siendo revalorado? Sí, bueno, de hecho, bueno, la primera parte de la respuesta surge justo porque en 1976 entra José López Portillo a la presidencia. La década del cine mexicano del 70 acapara el sexenio completo de Echeverría y parte del de José López Portillo, que estuvo del 76 al 82. Sí, hasta la crisis yo creo del 82, ¿verdad? ¿Manda usted? Hasta la crisis económica del 82. Exactamente. Entonces, al momento que entra José López Portillo a la presidencia, empieza a meter a sus cuates y a su familia dentro de los cargos públicos y se le ocurre la idea de poner a Margarita López Portillo, a su hermana, dentro de la gestión de todo lo que es el área de cine, televisión y medios de comunicación en el país. De hecho, es cuando se crea RTC, Radio, Televisión y Cinematografía. Entonces, a partir de ese momento, esta señora, se le ocurre la idea de hacer a un lado todo ese cine revolucionario, según ella, que se había hecho a principio, en el sexenio anterior y da chance, el interés que ella quiere es hacer cine para acercar más a la familia, a las salas. Entonces, a partir de ese momento, pues empiezan a hacerse películas un poco más comerciales y, pues, comerciales, sin chiste, por decirles así, es cuando surge Televisine, que empiezan a hacer el chanfle, Milagro en el circo con cepillín y pues todas esas cosas y empiezan a hacer también una comedia un poco más ligera y burda para acercar a los papás, a las pantallas y es cuando se empiezan a hacer estas películas de tipo de cabaret, como Bellas de Noche, Noches de Cabaret y todas esas películas. Bueno, veo y me parece interesante preguntarte que la industria cinematográfica mexicana está muy ligada a la parte gubernamental o al subsidio o a la censura o a la apertura que se dicta desde el gobierno. Bueno, no hemos logrado consolidar, no lo logramos en aquella época, una industria por sí sola, ¿no? Sí. Pues sí, de hecho, como le comentaba, la industria del cine sigue hoy día igual que en esos tiempos. De hecho, hoy día también, pues, todo está ligado a amiguismos, a compadrazgos dentro de la misma industria. Y también eso es lo que está haciendo que el cine se siga hundiendo un poco más. Digo, de hecho, estaba el cine en ese entonces, repito, en el sexenio de Echeverría del 70 al 76, es cuando estaba agarrando un nuevo aire y pues estaba yendo hacia arriba. Pero a raíz de la entrada de esta persona a RTC, de Margarita López Portillo, es que el cine mexicano se va empinado hacia abajo. De hecho, también uno de los aciertos de manera entrecomillada que tuvo Margarita López Portillo fue el incendio de la Cineteca Nacional, fue también esa vez que se perdieron negativos de películas muy importantes y material cinematográfico e histórico muy importante para el país. Y a raíz de ese momento, desde el 76 para acá, es que el cine mexicano ha querido salir de ese agujero en el que lo metió esta persona y pues francamente no ha podido salir y es feo comentarlo, pero yo creo que va a tardar un poco más en... Oye, ¿no está llegando hoy un cierto impulso desde el sector privado a través de grupos poderosos de distribución como puede ser Cinépolis? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, hoy día una película mexicana se estrena y pues depende de lo que sucede el primer fin de semana. Y por desgracia, pues también como sucedió en ese entonces, pues están peleando con propuestas muy comerciales y muy hechas a la ligera para captar dinero. Están compitiendo con otros proyectos que son muy buenos. De hecho, por ejemplo, mira, año pasado me tocó que un día fui en la mañana a ver una película con Omar Chaparro, No Manches Frida, por ejemplo, que sí fue No Manches Frida, y la sala en la que la fui a ver estaba atascada, estaba llenísima y la gente se estaba riendo y pues todo el mundo estaba feliz porque pues estaban yendo a ver una película de cine mexicano buenas, ¿no? De las buenas, como dice el público. Y en la tarde fui a ver 7-19, una propuesta que hubo sobre el moto con Héctor Bonilla y Demi Ambichiro, una película muy buena, y este, de Jorge García Grau, creo que era el director, y en la sala habíamos cinco personas. Claro. Y esa película selló ahí su suerte. Exactamente. A ver, te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, pero que aprovecho. Pues dígame. ¿Qué opinas de este fenómeno que se está suscitando con la película Coco de Pixar? La mirada de una productora extranjera exitosa sobre una tradición mexicana. Otra vez esperamos a que nos reconozcan los extranjeros para reconocernos a nosotros mismos. Creo que está hecha muy bien, ¿no? Pero, ¿cómo la ves? ¿Ya la viste? Ya, y es una película muy padre. De hecho, uno de los comentarios que hemos hecho algunos compañeros, pues es que por primera vez se está haciendo un verdadero homenaje a lo que es la cultura mexicana dentro del cine norteamericano. De hecho, esta película para su realización tardaron años en realizarla, y previo a todo el trabajo de producción, de estar haciendo los dibujos y todo el rollo de crear la historia en lo físico, pues hicieron una investigación muy certera y muy intensa de todo lo que es la tradición del Día de Muertos en nuestro país. De hecho, no se está presentando, a diferencia de como sucedía en otras producciones, al mexicano pues charrito y con el bigote y el tequila. Mira, aquí es una historia que está ubicada en una época pasada, es una caricatura de época, y por eso es que se está presentando el México pues tradicional, ¿me entiendes? Pero sientes que sí hace justicia. Ajá, sí, es una película muy padre. De hecho, hay que verla. Es obligada. Pixar se encarga de hacer muy buenos proyectos y la gente que trabaja ahí son muy padres. Yo tuve la oportunidad de entrevistar hace algunos años a John Lasseter, y le guarda mucho cariño a lo que es México, le agrada mucho todo lo que sucede aquí en el país. Lo entrevisté ya tiene muchos, muchos años cuando vino a promover Toy Story 2, y era un señor que en su momento se expresaba muy bien del país, y pues lo sigue haciendo al grado de que está entregando esta película. Muy bien. Bueno, pues estaré atento a verla, porque sí, he escuchado muchas opiniones como la tuya. Oye, ¿y tu libro finalmente se encuentra a la venta, lugares habituales, librerías, etcétera? Se está vendiendo en una... es una producción independiente. De hecho, es un tiraje que se hizo muy reducido, y se está distribuyendo en una librería dentro de la Cineteca Nacional. Este... se llama Vela Ugozi. Ahí se vende en el horario de la tienda, de lunes a domingo, de 3 de la tarde a 10 de la noche. Este... y se está también haciendo venta de envío por mensajería. Por internet. Voy a mandar un correo electrónico, es fabiampulanco, arroba gmail.com. Ahí, este... ya sea que me pidan informes o que hagan sus pedidos, y se les envía el libro Más Gastos de Envío. Muy bien, porque bueno, que es este que en Guanajuato hay una fiebre por el cine, producida por los festivales, por... pues el surgimiento de muchos jóvenes que empiezan a ser cortos, que han dado el paso a hacer ya algunos largometrajes. Algunos de ellos seguramente los conoces, y creo que habrá mucho interés en conocer esta historia del cine mexicano de los años 70s. Sí, de hecho, el Infine me ha apoyado en hacer un poco de difusión con el libro, y he estado participando en un proyecto que tienen que se llama Cine Mexicano en tu ciudad, y he tenido la chance de poder presentarlo en Chihuahua, en Colima, y recientemente en este... ay, ¿a dónde me llevaron? A Pachuca, en Pachuca. Y aparte, también lo presenté en una feria en Poza Rica, en el Festival Poza Rica de las Artes, y he estado yendo también a algunas universidades en provincia. O sea, fuimos a la Universidad de Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos. ¿Vas a estar en la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara? Queríamos estar en ella, pero salía muy caro. Es que le digo que como es una producción independiente, yo tengo que estar cubriendo todos los gastos en ese sentido, y pues sí estaba como que medio... Complicado. Medio complicado, entonces por eso no pude, pero pues igual y si hay algún interés o algo de alguien que quiera que hagamos alguna presentación o ir a platicar acerca de este libro, pues en los datos que les acabo de pasar. Con lo mejor el Festival de Cine de Guanajuato se interesa, en el verano le hay en cuenta. Ojalá, ojalá les vamos a hacer la propuesta. De hecho, tenemos buena relación con Sara Hodge, entonces pues igual y podemos hacer algo en el siguiente. Muy bien. Javier, muchas gracias por la llamada, por aceptarla, y también felicidades por tu libro. Mucho éxito. Felicidades y muchas gracias por el espacio. Buenas tardes. Igualmente. Hasta luego. Gracias.